Hola amigos como estan? Yo soy Brandon Moreno y les doy la bienvenida a un tutorial mas en este canal, para el video de esta semana nos va a acompañar Eduardo Alvarado de El Pube que nos esta ayudando en la explicacion de la tecnica de esta semana para esta semana nos vamos a ir muy muy basicos asi tienes una o dos semanas entrenando Jiu Jitsu Brasileño esto fue de lo primero que yo aprendi cuando empece a entrenar antes de antemano les pido una disculpa por el retraso es mi culpa porque se me olvido, les voy a contar, estaba grabando el video y no creo que no cargue la camara, fue muy triste entonces vamos a empezar vamos a empezar con la barra de brazo vamos a ver barra de brazo, triangulo de la montada y americana de la montada entonces para la barra de brazo vamos a escoger un brazo si voy a atacar el brazo izquierdo pongo mano izquierda en el pecho y mano derecha por arriba del brazo recargada en mi otra mano aqui, ok muy importante esta pierna la quiero subir pero en el momento que la suba no quiero dejarla aqui no quiero dejarla aqui, lo quiero lo mas arriba que pueda lo mas pegado a la axila posible una vez ya tenga esta posicion quiero literal recargarme en el pecho de mi oponente porque me va a ayudar a tener un mejor giro muchas veces, osea el error principal que cometen la gente principiante y la gente que va empezando es que hacen esto y se caen entonces hay muy poco balance y la tenia es muy lenta quieres hacer un giro completo y solido una vez que subes te recargas literal me recargo en el pecho vean como podria estar recargarme un poco en el de aqui voy a aventar mi pierna quiero un solo movimiento no quiero pausado como lo hice anteriormente lo quiero hacer asi y una vez que caiga no quiero desplomarme quiero completo control y voy a estar aqui una vez que controlemos el brazo dos detalles importantes las rodillas las quiero juntar y las piernas tambien quiero juntar mis rodillas y juntar mis piernas el hecho de juntar mis rodillas me va a ayudar a trabar el codo y que no me fabule yo solo no me fabule yo mismo si no estuviera teniendo ese control voy a empezar a bajar a bajar a bajar a bajar y las caderas lo que van a hacer es subir 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 ok entonces tengo aqui esta mano una brasa y la otra mano me gusta agarrar el dedo gordo en forma de like como que le vas a dar a este video ok es en otras trabas aqui voy a bajar junto a mis rodillas y una vez que llegue hasta abajo empiezo a levantar mis caderas una vez mas mano al pecho la otra mano por arriba la otra pierna la subo hasta la axila recuerden no aqui no aqui no hasta la axila estoy bien arriba me voy a recargar el pecho y quiero un giro completo una vez que haga el giro completo quiero caer en control no me quiero desplomar hacia atras control abrazo sujeto el dedo gordo que queda apuntando hacia arriba junto a mis rodillas junto a mis piernas me acuesto y una vez que ya me acuesto y ya no puedo ir mas para atras levanto mis caderas y esa seria la primera ahora vamos a ver un triangulo triangulo desde la puntada obviamente no recuerdo si en el canal ya he enseñado un triangulo de la guardia por ejemplo hay muchas maneras de hacer triangulos es de los mas basicos de los primeros que yo he aprendido ok ahora si dos manos una mano va a ir recargado en el codo y la otra mano va a ir recargado en la muñeca y lo que voy a querer hacer es recargar todo mi peso en el brazo de pube una vez que tenga esto quiero que vean como estoy ejerciendo fuerza estructural me estoy recargando y estoy estirando mis brazos y esto hace mucho mas dificil el hecho de que pube se pueda mover si me quedo mucho tiempo aqui eventualmente lo va a hacer claro que si pero si lo hago todo rápido y preciso voy a tener una ventaja notable entonces me quedo aqui echando peso en el brazo una vez que ya tengo el control del brazo rápidamente trato de pasar la mano que estaba en el codo la pongo un poco mas en medio y una vez que la pongo un poco mas en medio la otra mano la que estaba agarrando la muñeca voy a agarrar la cabeza y aqui van a hacer dos movimientos voy a levantar y mi pierna del lado que estoy controlando el brazo va a pasar hasta el cuello levanto y paso notese que cuando paso la pierna ya suelto el brazo y voy a quedar en esta posicion y aqui van a pasar dos cosas una hay personas que pueden cerrarlo desde aqui que no necesitan girarse simplemente ocupo jalarme hacia un lado y empezar a pasar la pierna y aqui lo puedo cerrar si son artes masiales mixtas puedo pegar desde aqui ok la otra hay muchas personas que no tienen la flexibilidad suficiente y no lo pueden cerrar desde aqui no hay problema voy a agarrar la cabeza y me voy a girar por mi hombro ok el control de cabeza va a evitar que cuando yo gire el pueda explotar hacia arriba ok voy a caer el control y aqui ya lo hemos visto antes si no me equivoco giro me apoya en la cadera giro mis caderas y atrapo un detalle en el triangulo no quieren cerrar aqui porque se van a lastimar el empeine quieren cerrarlo lo mas arriba posible y que el empeine quede libre para terminarlo las mismas formas de terminarlo simplemente bajo la cabeza y aprieto las piernas esa es una la otra es atrapando el brazo y la otra es atrapando la pierna ok la verdad es que aqui muy pocos peleadores yo creo que lo ultimo que vi de Alexander Walgaronsky por eso me impresiono porque ya cuando agarras la pierna ya cuando bajas la cabeza que el triangulo esta asi es casi imposible escaparte casi ok por ultimo vamos a ver la americana ahora tambien quiero bajar el brazo pero no lo quiero bajar hacia el pecho lo quiero bajar hacia el piso y una vez que clave el brazo de mi oponente en el piso mi codo lo quiero clavar al lado de su cuello y voy a hacer esto una vez que clave a un lado de su cuello la mano que esta aplastando el codo va a pasar por debajo uno de los errores que mucha gente principiante comete es que piensan que aqui ya cabe para nada cabe aqui hay mucha flexibilidad a lo mejor si encuentran una persona con poca flexibilidad de hombros a lo mejor podría ser que lo acabaran pero alguien buena o alguien que sepa lo que esta pasando no lo van a someter ok entonces uno me pongo bajito vean mi pierna izquierda quiero desmontar al momento de desmontar no quiero no quiero hacer esto porque puede que si hago eso y en el habitado de pierna puede que me atrapen en el aire y me va a bloquear ya no voy a poder desmontar comodamente entonces lo que voy a hacer es estar aqui y voy a hacer como una especie de parabrisas vean de aqui un movimiento muy corto y una vez que ya tenga esta posicion voy a empezar a resbalar una vez que este en esta posicion todavia no quiero desmontar no quiero hacer esto porque vamos a lo mismo si el tipo tiene buena flexibilidad de hombros va a ser dificil que lo pueda terminar de aqui el ultimo detalle ya para cerrar la pinza quiero bajar el codo lo mas cercano a su costado de aqui quiero hacer esto ok mucha gente se rinde con el puro muñequeo con el puro hacer esto por la poca flexibilidad de no ser asi ya estando aqui lo único que tengo que hacer es subir mi codo subir mi codo al mismo tiempo que bajo mi muñeca esta baja y esta sube una vez mas codo muñeca en vez de al pecho bajo al suelo una vez que bajo al suelo el codo clava al lado del cuello ya que hago esta posicion nado por debajo y tengo esto ok la posicion americana la pura posicion no tengo el sometimiento todavia puede ser y no queremos someterlo voy a desmontar desmonto no asi asi no quiero desmontar cortito como un parabrisas en cortito y una vez que hago este me deslizo por su cuerpo y ya para terminar el sometimiento el codo lo bajo lo mas cercano a su costado la muñeca baja y el codo sube ok es muy doloroso y ya inclusive lo hemos visto aplicado en alto nivel y estas seria las tres técnicas básicas que yo les enseñaria a gente que va comenzando en esto en juicio brasileño en artes marciales mixtas es muy basico pero son muy buenos fundamentos para ir empezando y ir desarrollando tu juego ok kube algo que tienes que decir algo que tienes que opinar al respecto técnicas muy básicas pero de muy alto nivel como tu lo cuento no vemos peleas desde las primeras peleas profesionales de un peleador hasta peleas de campeonato como lo mencionabas la semana pasada que son efectivas triángulos americanas arm bars bueno cierto entonces señores esto es todo por el video de esta semana un fuerte abrazo muchas gracias por aguantarme como siempre entonces ya se la saben denle like al video suscríbanse denle a la campanita compártanlo con sus amigos y sobre todo aprendamos que eso es lo mas importante ok pa